Hola chicos y chicas, aquí estamos una vez más retransmitiendo desde Copla World Esta ciudad la han creado Javi, Jame y el Knowles No, para mí la venga Tú coño No, mientras le he hecho yo Mentira Tú no has hecho nada, nada más que existir Bueno, pues esto es el Mercadona, ¿vale? ¿Por dónde se va? Guíame Bájate un poquito a la tierra, nene, que está muy subido ¡Sigo! Fasta por ahí Pero Javi, tú te consideras tonto, ¿no? Ah, sí ¿Cuántos clics le doy para bloquearte en Twitter? Dos clics Vale Bueno, pues este es el Mercadona Y no me voy a meter porque me han hecho una trampa mundial Métete y enseñala ¿Me meto? Sí, enseña la trampa Chicos, vamos al Mercadona right now Entra Venga Sigo, me voy a meter al Mercadona Sigo Ah, no, que me he caído Estos cipotes de madera Ojalá Esto que hay aquí Es una trampa también ¿Qué es esto? Son pan, son farola Copla, huevo Esto de gracia Te voy a reventar la cabeza Adiós ¿En serio copla, huevo desde esa mierda de cuatro edificios? Esa mierda de cuatro edificios lleva un día construyéndose, hija puta Aquí estamos viendo una vista aérea de mierda world Tu puta mierda, mierda world Gaby, te voy a cagar encima Cerda, que eres una cerda Ay, hay esponja ¿Puedo hacer vos esponja? Alimentación Ojo de araña Ojo de araña ¿Para qué hay ojo de araña? Carne podrida ¿Cómo le doy la carne podrida, Gaby? Ah, con la cu Fíjeme, Blanc A ver Mira, ven pa'ca Mira, ven tía Mira, sube pa' arriba Sube, ven Entonces no eres conocida mundial, ¿no? Que no Ah, vale Y cuando yo te diga le das Con el botón derecho al cofre ¿Qué hay? No, dale ¿Qué es? No has oído No voy a arrear La luna azul Y has visto Un cerdo Sobrevivir Uy, uy, uy Es bacon Mira, ¿quieres bacon con bacon? Espérate Que quiero Que quiero Enfocar el bacon bien Para No le dispare Que mi bacon es mío Uy Nene Métete ya Las flechitas en el culo No eres Peter Pan Qué gracia Ni tu floricienta Ay, ¿os puedo decir algo? No No No, en serio ¿Qué? You kiss my baby How my pussy taste, boo Pan Sí ¿Quieres que le suelte zombie a Gaby? Sí El cerdo tiene coño El tenetelo pone en el suelo Con el botón derecho ¿Qué botón derecho? El de mi coño Y te alejas Corre corriendo No, no lo que Chicos, voy a construir un bate Aquí Ya que siempre hace tantos a cagar En los peores momentos Cerda, que eres una cerda Y mi chuleta vale para destrozar piedras Es lo mejor No, que estoy encima Explota, explota, explota 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 Natural, natural Cuando me explota Me gusta más Javi ¿Qué? Javi ¿Qué? ¿Tú eres tonto o eres tonto? ¿Puedes poner? ¿Dónde te gusta que te metan el dedo? El dedo en el coño Ya Te estoy viendo con la dinamita Corre, Javi Corre Corre, Javi No, de gracia Camila No Javier, ¿me tienes envidia o no me tienes envidia? Sí Ah, bueno Yo, mira, yo voy a quedar aquí Cautelosamente Javi, no me hace gracia A mí, sí Ay, que no me da tiempo Carga Espérate, que voy a matar al pobre Javi Ay ¿Le has metido fuego al bicho? No me da cuenta No sabía que podía hacer eso Vene, eres sociópata, ¿eh? No, que sal... ¡A mí, Gonzalo! Tú te va a enterar Te va a enterar Me cago en todo tu muerto En todo tu nación Me cago en todo tu vida En todo tu... Me cago... Me cago... Mira Con la... Mira Solán Hacendado Chopes de móstoles un euro Soy la mejor En estupidez, dices Sí No 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 Gracias.